Hola a todas, soy Edu Maura, diputado de Unidos Podemos en el Congreso. Esta semana hemos registrado en el Congreso una proposición de ley que pide la derogación del artículo 71 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Este artículo, que regula los contratos de edición musical, afecta muchísimo a las y los autores musicales. Concretamente, les exige la cesión de hasta el 50% de los derechos de comunicación pública de sus obras. ¿Qué son estos derechos de comunicación? Son, fundamentalmente, las cantidades de dinero que obtienen por la explotación de sus obras en medios de comunicación como televisión o radio, pero también en locales de hostelería o comercios. Este artículo tiene dos cosas que nos preocupan. En primer lugar, ¿quién se lleva ese 50% de los derechos si no es el autor? Se los lleva el editor musical. El editor musical es una figura que tenía mucho sentido hace décadas o incluso siglos, cuando se imprimían las partituras y con ellas se accedía al derecho a tocarlas en directo. Pero ahora, en la época de internet, de la televisión, de la radio, el editor musical ya no tiene ninguna obligación para con el autor. Ya no tiene que hacer nada, no tiene por qué hacer nada y, sin embargo, recibe el 50% de esos derechos. La segunda cosa preocupante tiene que ver con la duración del contrato. El artículo 71 establece una serie de excepciones para los contratos de edición musical, para los contratos con autoras y autores de música, que permiten que la cesión de sus derechos de comunicación pública sea por toda su vida y 70 años después de su muerte. Es decir, a perpetuidad. Esto no rige para ningún otro campo cultural ni para ningún otro tipo de contrato editorial. Por todos estos motivos, pedimos la derogación del artículo 71 del texto refundido de la ley de propiedad intelectual. Esta derogación acaba con una injusticia histórica y garantiza a todas y todos los autores su derecho a ser iguales ante la ley.